¿Qué es lo que estamos recorriendo? Ya estamos recorriendo los trabajos de recuperación de esta red de ciclovías existentes. En un todo acuerdo a lo que veníamos conversando hace muy poco tiempo con vecinales, vecinos y asociaciones que promen el uso de la bicicleta, habíamos determinado una serie de etapas para ir avanzando en este proceso de darle realmente una importancia dentro del plan de movilidad a estos actores que tienen que ver con medios más sostenibles y en cierta manera adecuados para movernos dentro de la ciudad. Una de las primeras etapas era recuperar las ciclovías existentes. Bueno, comenzamos en este caso con esta ciclovía que tiene un alto grado de uso, que es la que atraviesa el Parque Federal. Empezamos las tareas desde Estanilados y Ceballos y está en un alto grado de avance. Las tareas que comprenden no solo la señalización, sino también la recuperación de la calzada existente, que, bueno, hubo que hacer unas tareas de bacheo para ponerla en condiciones. Asimismo, estamos comenzando también con las ciclovías en Candioti, ciclovías como Ituzangó y Marcel Candioti que pasan a Cerro de Le Mano. Hay tareas que ya están avanzadas en calle Ituzangó. Después vamos a comenzar los trabajos en toda la ciclovía que corre paralela a Belesárfil, que tiene que ver también con una conexión con la ciclovía de Candioti. Y empezamos la tarea ya del marcado y el hormigón definitivo del cruce bajo el puente Ononio, que va a conectar con el puente colgante hacia Ciudad Universita de Ecos. ¿Se ve más su utilización de las ciclovías de parte de los santafesinos? Absolutamente, sí. Realmente que los conteos nos dan como un uso muy intensivo. La verdad que este uso hay que acompañarlo con las mejoras en la infraestructura, y eso es lo que estamos haciendo. En realidad Santa Fe es muy ciclable por sus distancias, por su temperatura y por su condición de llano, de terreno accesible, digamos, para el uso. Así que sí, se ve un uso muy intensivo. Las mediciones nos dan alto. Es una ciudad en toda su extensión de mucho uso de bicicleta. Así que, bueno, estas tareas tienen que ver con incentivarla fundamentalmente. Y, bueno, trabajar en etapas, en este caso poniendo y recuperando las ciclovías que ya tenemos. Gracias.